Bueno, como alcalde de la ciudad de Benidorm, una ciudad abierta, cosmopolita, una ciudad muy libre donde todo el mundo disfruta, quiero dar la bienvenida a todos los participantes de la Benidorm Pride, que estoy segurísimo de que no solo les va a encantar la ciudad a aquellos que lo vengan y lo conozcan por primera vez, sino que lo van a pasar muy bien. Tienen todo nuestro apoyo, todo el apoyo de la Administración local, del Ayuntamiento de Benidorm, para que estas jornadas de convivencia, de libertad y de pasarlo bien, pues salgan todo lo mejor posible. Benidorm está siempre con la Benidorm Pride y valga la redundancia, y esperamos que un año tras otro se vaya consolidando un evento tan importante para nosotros y para todos los que nos visitan.